Queridos amigos, bienvenidos a este, su programa Donde Dios Llora. Vamos a hablar hoy de Guatemala y tenemos con nosotros al arzobispo de los Altos, a Monseñor Mario Alberto Molina Palma. Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por esta invitación que me da la oportunidad de hablar con usted de la situación de la iglesia y del pueblo de Guatemala, de donde vengo. Me ha presentado usted como arzobispo de los Altos, efectivamente, desde hace años y meses soy arzobispo en esta segunda arquidiócesis del país que abarca el área occidental de Guatemala y el nombre de los Altos se debe a la altura en la que nos encontramos. La sede de la diócesis, de la arquidiócesis, es la ciudad de Quetzaltenango, que está a unos 2.500 metros de altura aproximadamente. El nombre oficial de la arquidiócesis es Arquidiócesis de los Altos, Coma, Quetzaltenango, Guión, Totonicapán. Quetzaltenango y Totonicapán son los dos departamentos civiles que constituyen la arquidiócesis de los Altos. Una arquidiócesis que yo calculo que debe tener poco menos de dos millones de habitantes, los habitantes en los dos departamentos. El nombre es indígena, pero curiosamente no son nombres indígenas guatemaltecos. ¿Pero la población indígena en estos momentos en Guatemala sigue siendo un alto número? Bueno, ciertamente por lo menos la mitad de la población. De hecho, en mi territorio, en el territorio del arquidiócesis, hay población indígena de idioma quiché y población indígena de idioma mam. Pero en el área de la provincia, además del quiché y del mam que he mencionado, se habla del cachiquel, se habla el ishil, se habla el pocomchi, se habla el canjobal, se habla el poptí, se hablan una cantidad... De hecho, hay una diócesis, la diócesis de Huehuetenango. La diócesis de Huehuetenango debe tener, yo creo que se hablan por lo menos 10 idiomas distintos. Y digo que aproximadamente porque la definición de quién es indígena y quién no es, no es una definición de tipo fenotípico, es decir, la definición de la adscripción étnica no viene por rasgos físicos, sino por el uso del idioma, del vestido, de las costumbres. Y es, en cierto modo, es una definición opcional, voluntaria. Si la persona se declara indígena o no, o tiene o conserva rasgos indígenas. Uno es una cosa muy curiosa, interesante, porque en otros lugares normalmente los grupos étnicos se definen más claramente por los rasgos físicos, más que por los rasgos culturales. Se podría decir en algunos países y en algunas zonas de Latinoamérica, esta población que se podría decir más originaria o por cultura, más identificada con quizá contradicciones más antiguas, ha sido un poco desplazada, ignorada. ¿En Guatemala ha pasado también un poco que se le haya quizá hecho menos aprecio? Yo no he hecho muchas investigaciones en torno al caso, pero ciertamente en tiempos iniciales de la colonia se crearon pueblos de indígenas, en donde en cierto modo se les permitió a los pueblos de indios, se llamaba pueblos más que indígenas, pueblos de indios, mantener una cierta organización autónoma. En época más reciente, la población indígena creo que fue objeto de políticas de mayor exclusión que lo que fue al origen. Ese es mi parecer. En épocas tan recientes como el siglo XX, una famosa ley contra la vagancia que realmente obligaba a los indígenas a prestar un servicio casi gratuito de esclavos. Entonces yo creo que ha habido prácticas de marginación, de exclusión, que la población sufre y sigue sufriendo. Ciertamente las estadísticas de cantidad de escuelas por población, la cantidad de centros de salud por población, la cantidad de kilómetros de carretera asfaltada por población, son todos en desventaja. Indican siempre una actitud de exclusión. Y que naturalmente se ha mejorado, pero todavía no hay... Y esa es la lucha, ese es el esfuerzo, ese es el trabajo y el intento de los grupos sociales y organizaciones políticas de los pueblos indígenas, es la reivindicación de unas condiciones de mayor acceso a los bienes de la vida, a la educación, a la salud, al trabajo... Al desarrollo. Al desarrollo. Buen señor, porque ¿cómo es la población, cómo es el número de población en estos momentos en Guatemala? Y creo que también ha influido mucho esto a la migración exterior, el número de migrantes de Guatemala para afuera también es grande. Guatemala en este momento somos... Se estimadamente, se estima que unos 14 millones de habitantes en el país y el 10% en Estados Unidos, 1.400.000, la mayor parte, la totalidad, 99% de los cuales diría yo que son indígenas, de las distintas migrantes, migrantes indocumentados, por la necesidad de buscar una oportunidad para sus familias. Y de hecho, desde el incremento de la migración, la migración tomó un auge muy grande a partir de los años 70, sobre todo de los 80, comenzó un flujo migratorio muy fuerte y ese flujo migratorio ha traído mejores condiciones de vida, oportunidad a los niños que se quedaron para ir a la escuela, oportunidad con esas remesas de una mejor vivienda. Y estas remesas han traído también un beneficio al país. De hecho, ha habido años en que el ingreso de divisas a la economía del país, el primer rubro ha sido las remesas de los migrantes, incluso más que los rubros de ingreso por exportaciones tradicionales, como el café o el azúcar, lo que es una tragedia, porque eso significa que estamos exportando mano de obra, estamos exportando gente. Ningún país puede mirar eso con tranquilidad. Ciertamente, el país se ha beneficiado de esta manera, incluso posiblemente las políticas monetarias y financieras han contado con el ingreso de las divisas en dólares de los migrantes para la estabilidad económica y financiera del país. Pero, ¿qué ha significado esto también para la gente? Ha significado para muchas personas la posibilidad de construir una casa más grande, una casa más sólida. Ha significado la posibilidad de que los niños, en vez de ir a trabajar, accedan a la escuela, y no solo a la escuela primaria o secundaria, sino en algunos pocos casos incluso acceder a la universidad. En Guatemala se ha dado el caso en estos años pasados de padres analfabetos con hijos universitarios. El salto cualitativo ha sido enorme, lo que también ha supuesto disfunciones, acomodaciones... En la familia misma. En la familia misma, en la sociedad, en las comunidades. Ese salto tan, gracias a Dios, que se ha podido dar, pero esto no es un salto que se da sin dolor, sin sufrimiento, sin tensiones de mucho tipo, que las poblaciones han sabido solucionar, acomodar. En Guatemala vivió una guerra, un conflicto armado interno, casi de 30 años, empezó en el 60 y algo, y duró hasta el 96, cuando se firmó la paz. Quizás es muy complicado meternos en la situación de cómo se inició, pero, bueno, en principio fue también una grave tensión social que había entre diferentes bandos. Pero también quería preguntarle sobre todo cuál fue la función de la Iglesia, que creo que también se vio involucrada sin querer, y así que es una pregunta un poco compleja, pero yo quería sobre todo ver la función de la Iglesia, que yo creo que, por lo que escuché, también hubo incluso gente que dio la vida por la fe en este conflicto. Bueno, hay que... Es una pregunta muy, muy compleja. En primer lugar, ¿cuál es la causa histórica del inicio de este conflicto armado interno? Guatemala, después de muchos años de dictaduras, tuvo un primer experimento de vida democrática en 1944. Sobre todo, el segundo presidente de ese régimen, el presidente Arbenz fue un presidente que incorporó en su gabinete personas de pensamiento marxista, y él posiblemente personalmente también tenía simpatías en este sentido. Con el conflicto cubano, era la época... Hay que tenerlo todo. Todo esto, Estados Unidos y algunos colaboradores internos... La Guerra Fría. Sí, sí, era el marco de la Guerra Fría. Hubo el derrocamiento del régimen de Arbenz, y a partir de allí, hubo diversos regímenes que se fueron militarizando cada vez más. Esto fue lo que provocó el alzamiento de algunos militares que primero llevaron una guerra de guerrillas en el oriente del país, luego esto se amplió, se transformó la estructura de la lógica de la guerra, y se convirtió en una guerra que involucró también a la población indígena en el occidente. Y esa época coincide con la época de grandes transformaciones en la Iglesia Católica. Con la teología de la liberación. Coincide con el Vaticano II, en la época del Vaticano II, coincide con la conciencia cada vez mayor en la Iglesia de que la evangelización no es solo transmisión de doctrina, sino que la evangelización tiene que llevar también al desarrollo humano. Por lo tanto, ajenos completamente, incluso yo diría que antes de que se hiciera famosa la teología de la liberación, sacerdotes que habían venido de Estados Unidos, de Europa, de España, que llegaron a trabajar a Guatemala, en diversas regiones de Guatemala, comenzaron a promover la educación, la formación de cooperativas, a educar a la gente, a los indígenas, sobre todo en la conciencia de sus derechos ciudadanos. Y esto fue visto como algo semejante a lo que hacían los grupos marxistas o comunistas, la revolución, y se confundió. Ciertamente hubo miembros de la Iglesia, sacerdotes o religiosos, que simpatizaban también con estas líneas políticas, pero la Iglesia como tal, lo que buscaba era también el desarrollo de los pueblos, pero la Iglesia, los que veían la acción de la Iglesia desde fuera, no lo vieron así, y la Iglesia en sacerdotes, en catequistas sobre todo, sufrió un gran derramamiento de sangre. Una persecución. Una persecución porque ser católico, tener una tarea en la Iglesia como catequista, a veces hasta tener una Biblia, hay un documental allí, la Biblia enterrada, la Biblia, tuvieron que esconder sus Biblias para salvar la vida muchas veces, por esta confusión. La Biblia se veía como un libro marxista. La Biblia se veía como símbolo de pertenencia a la Iglesia, como el que tiene una Biblia es un catequista, es un líder de la Iglesia, y por lo tanto... Es alguien que provoca barullo, la política del Estado. Se ha comprobado que las grandes matanzas fueron políticas de Estado, de las investigaciones que se hicieron, precisamente a raíz de la firma de la paz, tanto la investigación que hizo la Iglesia, Guatemala nunca más, como la investigación guiada por las Naciones Unidas, Guatemala del silencio, dieron como resultado que el ejército de Guatemala fue responsable de millares de muertes en Guatemala, muchos de los cuales su delito fue ser católico, ser catequista, dirigir una cooperativa. ¿La Iglesia cómo ha trabajado esta memoria? Quizá... O cómo lo... Usted me ha dicho que hay un estudio histórico, ¿cómo lo ha llamado usted? Guatemala nunca más fue. La Guatemala, sí. Con motivo de los diálogos de paz, que condujeron a la paz, unos diálogos que se iniciaron en 1985, fueron los primeros... 86, 87, fueron los primeros pasos hacia una salida negociada de la guerra. En la etapa final, uno de los acuerdos de paz era de que se iba a hacer una investigación histórica. Lo cual es importante para aclarar dudas y para cerrar el idas. Para aclarar precisamente las responsabilidades. Para cerrar el idas. La Iglesia queriendo ayudar, sobre todo el obispo Juan Gerardi, queriendo ayudar y adelantar el trabajo oficial de la comisión con la colaboración de todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, constituyó un trabajo pastoral de permitir a las personas contar su historia. Porque había silencio. Esto es decir, era tanto el dolor y era tanto el peligro de hablar y de decir cosas contra quién había causado las masacres, distintas masacres, por supuesto, masacres. Había peligro de hablar, fue la oportunidad de dar. Pero esto permitió tener un panorama de la magnitud y de la proveniencia de la mayor parte de los asesinatos y masacres que ocurrieron en Guatemala. Aunque hubo de ambas partes, también de parte de los movimientos alzados de la guerrilla, hubo masacres y asesinatos. La diferencia es algo así como de 90 a 3%, de 90 a 95%. Los números no los tengo así en la memoria ahora, pero es una diferencia así abismal. Pero es claramente abismal, sí. Muy grande. Lo que indica que de parte del Estado de Guatemala hubo una política que se hablaba de quitarle el agua al pez. Quitarle el agua al pez era quitarle a la guerrilla. Se supone que el agua era la población civil. Ajá, donde se podía recrutar. Sí, sí. reclutar o tener, entonces eliminar la población civil pensando que fuera sospechosa de colaborar con la guerrilla. Y eso fue una matazón indiscriminada que ha causado muchísimo dolor. La iglesia contribuyó en primer lugar a facilitar, hacer esta investigación, pero esta investigación tenía un sentido pastoral. Esta investigación quería, en primer lugar, ayudar a sanar las heridas de la memoria, ayudar a sanar las heridas conservadas en secreto. y esto se logró, siento yo, que en gran medida. Al perdón. Lamentablemente, lamentablemente, dos días después de la presentación de la obra, los cuatro volúmenes de la obra, el obispo Juan Gerardi fue asesinado. Y eso puso como una mancha negra. Eso puso, eso hizo que el proceso no siguiera el cauce, las líneas que se pensaba, el proceso de reconciliación. Se siguieron trabajos en las distintas diócesis, se siguieron trabajos de reconciliación y se siguen todavía realizando. Pero el problema de la guerra se transformó en el problema de la violencia delincuencial. Es decir, el fin de la guerra significó, en cierto modo, la apertura de Guatemala al narcotráfico. Guatemala se convirtió primero en un lugar de tránsito y sigue siendo todavía de manera tal que estamos sufriendo ahora otra violencia que si se contabiliza por el número de muertes que causa, puede ser hasta peor que la de la guerra. Eso le iba a decir antes porque Guatemala vive gracias a Dios en paz, pero no vive en paz por este motivo. Por este motivo. Yo he mencionado el narcotráfico, pero no solo el narcotráfico. hay una violencia reprimida que no quiero ni siquiera entrar porque no tengo los instrumentos hermenéuticos para decir a qué se debe, pero hay una violencia muy a flor de piel que las cosas se resuelven muchas veces a balazos o machetazos. La aparición de muertos, de mujeres muertas, descuartizadas, a veces con una hazaña que uno dice bueno, ¿qué pasó aquí? Es el aire en que vivimos y por lo tanto no estamos en paz. ¿Y cuál sería su posición o cómo intenta usted como pastor de este pueblo ayudar a contraer esta violencia? Bueno, esa no es tarea de una sola persona, es tarea de todos. Y lo primero es tomar conciencia de que con la violencia no se logran los objetivos de una sociedad en paz. Pero hay otra violencia callada que es la violencia de la falta de oportunidades, de la falta de trabajo, de la falta de educación, de la falta de ingreso que hay que atender también. Entonces, también en la iglesia hacemos un llamado a que las estructuras económicas del país favorezcan la creación de puestos de trabajo, que esta migración el equivalente al 10% de la población está en Estados Unidos. Esto es violencia, para mí esto es violencia también. Naturalmente, tiene que haber un proceso de desarrollo, un proceso de ampliación de las oportunidades para todos y no solo para algunos en Guatemala, que de manera tal que esta violencia callada, esta violencia estructural que es la violencia de la falta de oportunidades, evite que haya la otra violencia física que yo pienso que quizá tantas frustraciones... Una consecuencia de la falta de... que es una de las consecuencias que quizá está detrás de la violencia que se ve y que sale en los periódicos. Monseñor, ya se nos está acabando el tiempo y no quería acabar tan negativamente porque sé que Guatemala también tiene muchas cosas buenas. Quería que nos diera un poquito la imagen de cómo se están preparando quizá en su diócesis, cuál es la labor o... Hablamos un poquito también de la realidad pastoral. Bueno, yo tengo que hablar en primer lugar no sólo de los paisajes de Guatemala. La riqueza mayor de Guatemala es su gente. Esa gente que sufre, esa gente que no tiene oportunidades es gente buena. Es, en su gran mayoría, gente creyente. Ciertamente hay un número crecido de... congregaciones religiosas no católicas, evangélicas y fundamentalistas, pero es gente que cree en Dios, es gente que trabaja, es gente trabajadora, es gente que se arriesga a ir a Estados Unidos en busca de un futuro mejor para sus hijos. Por lo tanto, la riqueza, la belleza de Guatemala es en primer lugar su gente y Guatemala será grande y Guatemala será un país con esperanza en la medida en que la gente que el guatemalteco tenga, todo guatemalteco, sobre todo la población que ha estado tanto tiempo marginada, tenga oportunidades de una vida más digna, más llena de esperanza, que pueda mirar el futuro con mayor ilusión. La fe, la fe del guatemalteco. El guatemalteco es un hombre, sobre todo el indígena, son personas creyentes. La iglesia en Guatemala no podría funcionar sin la colaboración de catequistas, de ministros de la comunión, de ministros de los enfermos, de ministros de la liturgia, del coro, de colaborar con la tarea evangelizadora de la iglesia. El laico y el laico indígena, sobre todo, tiene una participación amplísima en la vida evangelizadora de la iglesia. Esta es otra riqueza del país, otra riqueza de la iglesia en Guatemala, contar con la colaboración de tantas personas buenas en la tarea evangelizadora. ¿Cómo nos preparamos para el año de la fe? Concretamente, en la diócesis de Quetzaltenango y Totonicapán, en la arquidiócesis de los altos, nos hemos propuesto a nivel de presbiterio y yo le he propuesto a los sacerdotes que esto que vamos a estudiar como presbiterio se haga también accesible precisamente a los catequistas, a los laicos, volver a estudiar la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Lumen Gentium sobre la naturaleza de la propia iglesia, la naturaleza dogmática de la iglesia y la Gaudium et Spes que es la constitución sobre la proyección pastoral de la iglesia en el mundo de hoy. Ese es el modo como nos hemos planteado en la arquidiócesis de los altos vivir el año de la fe. Monseñor, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, por haber compartido tanto sobre la historia de Guatemala, sobre el presente de Guatemala, y vamos a rezar por el futuro de Guatemala. Gracias, ha sido para mí una gran oportunidad que estoy muy agradecido de poder llegar a tantas personas que miran este programa en todo el continente americano y es una oportunidad de dar a conocer no solo la historia tan sufrida del pueblo, sino también las esperanzas y las alegrías que significa ser parte de la iglesia de Guatemala. Gracias. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido este, su programa Donde Dios Llora. Si desean hacernos cualquier sugerencia o ayudar a la iglesia en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo, allí donde pasa necesidad o donde sufre, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. ¡Gracias!